Bueno, al final todos queríamos la vuelta en tu casa, en tu estadio, pero bueno, ya estar aquí, pues disfrutar de una semifinal de Copa y de tener la posibilidad de jugar un partido de los dos en tu casa, pues es mucho y tenemos muchísimas ganas de ver a Somos como una caldera, reventar y animando a este equipo, porque estamos soñando con algo muy bonito, estamos muy ilusionados, creo que después de tantos años sin competir en estas semifinales o por entrar en una final, pues es ilusionante para todos. Bueno, ya lo conocemos, los tres eran rivales súper potentes, cuando llegas a estas alturas, pues al final te enfrentas a grandes equipos y la Real es uno de ellos, al final es un equipo muy intenso y que tiene grandísimos jugadores, pero bueno, vamos a intentar sacar esa magia de Somos y coger ventaja en el primer partido para hacer un partido más cerrado en el segundo. Sí, siempre somos un equipo competitivo, creo que a doble partido también vamos a ser un rival difícil y obviamente ellos también son un rival muy competitivo, están acostumbrados a jugar Europa y están peleando siempre por estar arriba, así que ya te digo, creo que a ilusión, a ganas no nos puede ganar nadie, porque después de tantos años volver a estas situaciones pues tiene que ser ilusionante y en eso pues tenemos que juntar esa magia para que vuelva Somos a rugir. Sí, contra ataque y contra grandes jugadores, pero bueno, en esta situación no hay amistad, no hay nada porque es entrar en una final de copa que bueno, pues para todos es algo impresionante. Gracias.